bueno ya me veis con la fat bike es que como ha visto el título empezamos una nueva titan la titan de almería titan de ser de almería y vamos a ver por qué empieza de aquí a pocas horas acabamos de llegar ya me veis aquí con la bolsa porque hay que ir a buscar el dorsal que nos pongan el spot gps bueno todo esto os lo voy a enseñar comentaros que la titan de ser de almería es una versión un poquito más corta que la de marruecos es una titan de unas cuatro etapas más un prórrogo hoy tenemos el prórrogo es una etapa de 11 kilómetros no sirve más que para clasificarse para tener un buen cajón de salida para las etapas no para para clasificación general por lo tanto hoy no nos vamos a apretar pero para nada en esta titan tenemos dos noches de hotel en un hotel fabuloso como podéis ver luego os enseñaré la habitación donde lo comparto con dos amigos más y luego más adelante iremos dos días al campamento que está situado en el mini hollywood a pocos kilómetros de tabernas que cuando lleguemos también ya lo hemos traído y no venga aquí no escapa nadie nadie vale la bolsa chula 36 pero es relleno acaba primero mecanica 5 segundos hasta que se entienda la luz de emergencia sanitaria pulsar cinco segundos está que se entienda la luz vale perfecto venga que no me tenga que acordar eso chicos esto es el gps que nos ponen para localizarnos que nos perdamos y ahora a firmar doscientos doscientos setenta y tres participantes que hacemos un unboxing vamos a ver todos juntos lo que hay en la bolsa del participante una bolsa bien chula como podéis ver una gorra de kovic una gorra de gos negra el mayor a verlo también de kovic talla m dorsal para la bici dorsal para colocarlo luego detrás de la bolsa de hidratación todos los adhesivos para colocarlo en todo lo que no quedamos perder de como el móvil la las batería las gopros en dos lados pondremos este número dorsal un bidón de gos un brazalete de skoda para que se nos vea de lejos que es reflectante un protector en la cabeza como un pirata luego te lo anudas hacia atrás muy bien muy bien pues sabéis que todo esto de aquí lo voy a sortear para uno de vosotros vale pero atentos en este vídeo en este vamos a saber quién son los dos ganadores dos dos ganadores de lo que sorteen de la marca amigo productos de la marca amigo para el cuidado de vuestra bici que tenemos cera para vuestra cadena lubricante en aceite un bote de grasa luego también un bidón un bidón para llevar herramientas no sé si va alguna cosita más pero bueno que hay dos ganadores luego los veremos vale y para entrar en el sorteo de todo este pack del participante pues nada me pone vais a entrar todos que me hagáis comentarios en los vídeos que vamos a hacer de la titan de ser tapa uno dos tres cuatro este no va a venga este sí de este para adelante todos los que sean de la titan de ser de almería entráis en un sorteo de todos estos productos un mallot dos gorras el bidón venga va vamos a seguir viendo cositas que tal alex bueno alex ya lo conoces de alguna otra titan no vamos a sufrir otra vez pero en almería esta vez esta vez cambiamos desierto de marruecos por el de almería desierto desierto es bastante montaña este año montañita que alex cuéntanos qué estás haciendo pues aquí el corte y confección bueno realmente lo que estamos haciendo es colocar el dorsal en la bolsa de hidratación como nos gusta esto a mí sabes qué pasa que a mí el rollo taller me trae loco me llama y bueno que cuántas bicis vaya a llevar aquí en almería sobre cincuenta bicis aproximadamente unas cuantas cuantas en un par de horas como siempre si eso nada que david se ha olvidado la mancha no tiene mancha así que la gente hispanohablante no es la bomba la bomba para hinchar eso es un problema así que bueno donde vamos a ir pues al de calón donde sino así que venga vamos a visitar el de calón de almería a ver qué tal bueno aquí tengo alex que se está mirando el culot van riesel porque le falta también un culot y estamos viendo que las calidades ahora son superiores aún ha mejorado de muy mucho en la barana continúa siendo la misma la de elastic interface pero todo lo que son las licras superior al modelo que yo enseñé años atrás bueno hace un año atrás está muy chulo precio 70 euros diría que también ha subido un poquito el precio por 70 euros un culot van riesel con barana elastic interface de estas de hacer recorridos largos está muy bien la mancha sin soporte muy bien david la mochila no te lo ponga la mochila ponen un soporte no quiere no 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 chela y que vale que te ha costado cuatro euros cuatro euros una mancha en el de calón si es lo que os digo el grito que prácticamente todos y todas repiten cuando abandonan el pollo de salida ese vamos que gritan al cielo del torio ambientando en la salida eh a pocos minutos de salir en esta prueba hay buena gente hay nervios hay expectación hay ganas sobre todo fat y fat que david venga mark pocos minutos nos quedan ya para salida que nervios de carrera esto es lo malo yo voy diciendo saldré tranquilo que no voy a correr y ya está ya 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 estamos ahí caliente dorsal una salida bien bonita el speaker aquí calentando el ambiente ya estamos ya estamos nos hierve la sangre hierve hierve bueno que solo son 11 kilómetros mejor cogerlos tranquilos que no tiene nada que ver con la clasificación solo para buscar un cajón aún así veremos a ver qué pasa bueno esto va por pareja increíblemente me ha tocado con el amigo martín es increíble que estaba preparado eh no no está preparado el martín está de los nervios salida vamos 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 ojo ¡Ojo! ¡Ojo aquí! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Morgen! ¡Ojo! Que no nos pondríamos a tirar, me cago en la mano Ya estamos como siempre ¡Dale, dale, David! ¡Dale, va! ¡Gracias! bueno ya está pues ya tenemos el prólogo hecho bueno teníamos si hemos reparado una rueda y todo pero bueno hoy lo que hemos dicho el taller mecánico de la titan carrera la cuestión ha estado que bueno a ver david salía 30 segundos por detrás mía hemos hecho un poquito de jugada para ir juntitos bueno espera tampoco es que apretar el david que no veas por aquí por aquí y bueno con martín y con el amigo manuel juan manuel furios ya está hecho bueno va en meta me encuentro a cipizape de almería fijaos cipizape ya lo lleváis cipizape team que además tengo la suerte que son me siguen en el canal lo cual es todo esto bueno sabes la suerte que tiene de que hayamos venido bueno la verdad es que he pagado para esto he tenido que pagar bueno que da gusto venir a almería y encontrar afición porque son ciclistas ojito eh seguirlas en instagram que tienen un instagram muy divertido donde se les ve allí dando pedales bueno queríamos regalarte a tanto calcetín en cipizape estos dan vatios extra dan vatios extra y el modelo de amarillo el amarillo este el amarillo me lo pongo y negro la rubia y la morena anda el amarillo me lo pongo son de cycling monkey vale oye que si queréis que haces bien esto os dejo un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo muchas gracias ya llegaba a descansar eh porque mañana día duro eh mañana no será como hoy esto eh no mañana empieza la titan de ser de almería de verdad mañana etapa 1 cuánto tenemos por delante mañana son 100 kilómetros y la altimetría ahí hay un poco de baile de datos eh unos dicen que mil otros que mil cuatrocientos bueno tu cuenta los mil doscientos y ya está ya está termino medio bueno antes de ver el vídeo que tenemos una cosa que os he dicho antes vamos a ver los dos ganadores que se llevan los productos de migo tenemos aquí el ordenador listo para ver que quiénes son los ganadores venga va sujetas la cámara y vamos allá que menos venga dale marc venga aquí el link del canal aquí filtramos porque hayan usos duplicados la suma difícil si me he equivocado aquí vale bien y en total son cuatrocientos veintiséis yo ya si si no está mal y le damos dar suerte a todos vamos a ver quién es y tenemos aquí a félix romero enhorabuena por la por el canal vamos a por el sorteo de migo pues venga has ganado venga ahora otro otro carlos cabanes hola mar quiero entrar en el sorteo de los productos de migo gracias bueno no solo has entrado sino que además has ganado así que felicidades mucho felicidades a los dos a los dos Bueno, pues así, vamos a descansar Que mañana empieza la Titan Desert de Almería Buenas noches Venga, hasta otra